Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te vi todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Veniré con el recuerdo, ya me he visto morir Aquel cariño nuevo, que yo encontré en ti Mañana por la mañana quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco, de pensar menos en ti ¿Cuántos recuerdan a Leolando, tiempo del 70? Ahora, no me digan que no lo recuerda, porque yo, yo sí lo recuerdo Siempre estoy pensando en ella, pensando en ella Siempre estoy, rodando que vuelva, y llanto habrá Pero cada mañana es viento, como la ilusión Hay de encontrarla, en cada mañana, y darle a mi amor Siempre estoy, buscando las cosas, un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que le di Pero cada mañana es viento, como la ilusión Hay de encontrarla, en cada mañana, y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor En inglés Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Eso me acuerdo a mí cuando el viejo medio tenía un nova en el 69 Y del 69 En las 7 horas me dice, me decía que había una persona con la jeva Y de encontrarla, en cada mañana, y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor También me recuerda eso, te acuerdas los chiles alas, a la caída amarilla Que le ponían las flechas el día que te lo daban Y tenían dos cajos de lleno Acuérdate, ¿no? ¿Ah? No se preocupe que... Decía, hoy me lo trajo mi novio 8 de agosto de 1900 ¿Qué te importa? Aplazo si le gustó Gracias, gracias, gracias